Con su venia, Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Valentín González Bautista, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos sigue en esta transmisión por las distintas redes sociales. El de la voz integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo trigésimo tercero del artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de garantizar el derecho humano a la alimentación y su forma de procurarla por medio del Estado, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El estado de bienestar para las y los mexiquenses enfrenta inequidades y desafíos urgentes por resolver. La disminución en los años de calidad de vida ocurre mayormente entre los cero y los 19 años. Los problemas de desigualdad son aún más visibles y graves en las zonas urbanas que en las zonas rurales del Estado, donde se incrementan las nuevas epidemias de alimentación inadecuada, deserción escolar, ingresos bajos, inaccesibilidad al agua potable, falta de servicios de salud, por solo mencionar algunos. Es por esa razón que, como diputado de esta honorable legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa de reforma y adición, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los programas de bienestar social que el Ejecutivo Estatal, a través de todo su aparato administrativo, les otorga a los ciudadanos, plasmando estos como un derecho consagrado en nuestro texto constitucional. Es decir, convertir los programas que hoy se manejan como dádivas electoreras en derechos exigibles en favor de los ciudadanos. Si bien, una de las finalidades que persigue la reciente reforma del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la que los apoyos sociales se conviertan en una realidad constitucional para toda la población beneficiaria. En el Estado de México tenemos la misma responsabilidad y convertir esto en una realidad, siendo el Estado más poblado, más importante económicamente, pero también el que más desigualdades tiene, más inseguridad, más carencias y más necesidad. En términos amplios, la presente propuesta consiste en que el Estado de bienestar igualitario fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras injusticias, donde todos podemos vivir sin angustias ni temores. Este estado de bienestar igualitario y fraterno que proponemos ampliar y queremos llevar a rango constitucional, tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta el deceso, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social. En este orden de ideas, es propósito que en el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se establezca la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable y con ello se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidades permanentes, a quienes se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza y las madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad. Lo antes mencionado va acorde con los compromisos internacionales asumidos por México, en específico en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocida como Protocolo de San Salvador. En lo relacionado al artículo primero, que dispone que los Estados, partes de la misma, adoptarán las medidas necesarias, tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. Cierro la cita. De acuerdo a la corriente ideológica que desde un inicio ha conducido a nuestro partido morena, resulta una preocupación latente la defensa de los derechos humanos inherentes a las personas adultas mayores, en apego a las perspectivas establecidas en el derecho internacional, pero acopladas y reconocidas en el derecho interno, materializadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, se observa que el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las despensas básicas de los sectores de la población ya antes dichos, de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, perdón, quise decir, las dispensas básicas de los sectores de la población ya antes dichos, de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Estado tiene como obligación primigenia la tutela de los derechos humanos innatos a su integridad, dignidad y preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, a la alimentación y a la familia, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular y al acceso a los servicios prestados por los distintos órganos gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Todos ellos delimitados bajo un consenso basado en los principios rectores de autonomía y autorregulación, participación, equidad, corresponsabilidad, así como atención preferente. Ante tales aseveraciones, es evidente la necesidad de establecer en nuestro cuerpo constitucional estatal la obligatoriedad para el Estado, es decir, para el gobierno, de respetar y reconocer el derecho a recibir un apoyo no contributivo para los sectores vulnerables del Estado de México, pues bien, no existe una disposición expresa que reconozca esto. Estos sectores, debido a su vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada. Por parte del Estado, en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o transgreda. Por tanto, basándose en el notorio aumento de la población de estos grupos desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una gran parte de ellos no tiene acceso al sistema de seguridad social integral, que resulta necesario que el Estado les otorgue estas prestaciones con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran. Para lo cual, se propone establecer que las personas que se encuentren dentro de esta situación de indefensión tengan el derecho a recibir por parte del Estado un apoyo económico no contributivo en los términos y condiciones que se fijen en la ley correspondiente. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de reforma y de considerarla adecuada, se apruebe en sus términos. Atentamente, el grupo parlamentario de Morena, incluido su servidor, y solicito que se adjunte el proyecto para los efectos procedentes. Es cuanto, presidente. Muchas compañeras y compañeros. Se registra la iniciativa.